hola amigos estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar a mongo bueno vamos a elegir cualquiera pantera con la pantera negra ah no pantera es café ok me quiero cambiar el color eso quiero aclararlo voy a hacer el azul hola hola amigos aquí rubius z no te creo el rubius ocupa una banana y amarillo y listán mentiroso ese no es el rubius no se confíen en impostores seguramente a él le va a tocar ser impostor a él le va a tocar ser impostor porque el rubius z el rubius ocupa una banana en la cabeza y amarillo entonces mentiroso es así mira le pongo el amarillo se pone el mira ahora soy rubius de esto es el rubius a alguien desconocido supongo ok quiero ser el verde claro nunca he jugado mongo si le soy sincero o muy pocas veces bueno si ha jugado pero en esto me lo acabo de instalar si le soy sincero no sé no sé que pueda jugar en soy el detective en amón no saben que voy a ser ay no ya ocuparon el morado qué chiste es este que los morados que los morados hay por favor sáquense el color morado hay otro se puso william afton hay mal audición quítese su color william afton hay bueno entonces soy el rojo y soy el tío stan oh mira una moncosa de nieve no no aquí estoy en guardia de seguridad quiero ser morado bueno voy a tener que ser el azul bueno las policías tienen trajes azules entonces soy policía alguien ya por favor que comience me das el celeste por favor ok hola gracias emmanuel que hola hola inicia wey hola cómo estás bien pero qué es esto por favor que alguien inicie bien hola o la pantera pantera inicia ya por favor yo también bien de dónde son menores yo iba a decir que te importa porque no importa qué te y no porque así me van a ir entonces de qué país son por qué preguntas y no se lo puede mandar no quiero ser que hume bien bien ok voy a estar voy a quedar aquí el rubio zeta va a ser el impostor seguramente bueno ya no bueno vamos a hacer nuestra primera tarea bueno es la haciendo esto que ya fue el negro si me iban a bañar si me iban a bañar si me iban a bañar bueno comenzamos a sacar nuestra caqueta ¿como? bro ¿funciono o que? no bueno lo hago lento ¿como? bueno entonces lo hago lento ¿como? ¿como? mató a alguien ¿no? vamos a hola ¿qué? no ¿te humillas? ¿este lado? no ¿te humillas? ¿cacashin? ¿qué es cacashin jugando Fortnite? cristal ah hola cristal hola tóxica hola ok supongo que tengo que decir ok pero no yo quiero ser William Afto morado cacashin jugando el morado cámbiate morado cámbiate morado cámbiate morado cámbiate morado no por favor cámbiate de color hey hola quiero ser el morado quiero ser el morado quiero ser el morado por favor Va la H Quiero ser el morado Hay rayos Y justamente hay tres No, 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 yo me voy, yo me retiro Ah, y me persigue, y me persigue Eh, no, yo me voy Ok, yo veré las cámaras No pasa nada Ok, veo el morado Un cadáver, un cadáver, un cadáver Un cadáver, un cadáver No, no voy a decir nada Pluepe ¿Qué es pluepe? A ver ¿Qué es pluepe? ¿Qué es pluepe? Es agua No, es brown ¿Por qué hablas en inglés? Tóxica Yo ya voté, voté por este Ah, no hay una onda Es el que dijo brownie Es el que dijo brownie ¿Qué fue? En inglés, ¿no? Ay, no puedo votar más encima No puedo votar más encima Light blue Botó el celeste Light blue Pero el celeste se fue el de la partida Era un impostor Un impostor queda Ok, ok No, no, no lo acerques Bad Un minuto No, no, no Me persigue, me persigue Me persigue Escapa Corre y escapa Corre y escapa Me persigue No puedo hacer las tareas No, me persigue Ah, ah, pepauri Sálvate pepauri No, no, no Pepauri Ah El rojo El rojo El rojo El rojo Lo vieron, lo vieron, no es cierto El rojo El rojo El rojo El rojo El rojo Ah 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 Hasta la próxima Bueno Este fue el video No, sé que no subí el video Por muchas semanas Pero es porque tenía un examen Tenía las tareas Tenía un viaje Y no sé qué más Y los videos que subía No se ponían Entonces eso Yo le digo Chao Y tú dices Chao 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 Le digo Voy a jugar Pokémon Quest de nuevo ¿No? Yo le digo Apoyen a este video Chao